Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC te da la bienvenida. Hoy vamos a trabajar un poco con nuestro Windows 11 y vamos a trabajar en lo que tiene que ver cómo podemos sacar nuestro teclado en pantalla. Puede que tengamos un computador y de repente nos fallen sus teclas y a veces necesitamos el teclado en pantalla. Entonces les voy a enseñar cómo ustedes pueden sacarlo en su Windows 11 de manera muy sencilla. Entonces, ¿qué van a hacer? El primer método es ir aquí a la lupita que está en Windows 11, le dan clic y aquí donde está la lupita, donde pueden escribir, van a colocar teclado en pantalla. Entonces aquí está, mirenlo, recientemente. Entonces ustedes aquí escriben teclado y ahí automáticamente les va a ir apareciendo teclado en pantalla. Le dan clic y el teclado en pantalla automáticamente va a aparecer. Esa es una forma, pero les voy a enseñar otra forma. Van a ir aquí a configuraciones. En configuraciones hay una partecita que me gustaría que ustedes vieran acá. Ya les voy a mostrar acá en esta parte. Acá en... Déjenme un segundito aquí en... Personalizar. Eso, aquí en personalizar. Entonces en Windows 11 te vas a menú, donde está la ruedita, personalizar y vas a ir aquí donde dice teclado táctil. Tocas. Aquí te van a aparecer los diferentes teclados que puedes usar, los diferentes diseños. Bueno, no nos interesa esa parte ahora, sino que aquí donde dice abrir teclado. Y automáticamente también se les va a abrir el teclado. Noten, ahí van a poder tener también el teclado. Entonces son dos formas como ustedes pueden sacar su teclado en pantalla. Hay una gran diferencia. La diferencia de este es que para siempre para abrirlo deberías ir aquí a abrir teclado y es un poco más complicado. Entonces siempre me gusta este cuando tú escribes teclado en pantalla por una razón. Porque sencillamente tú lo que puedes hacer aquí en el escritorio es dar clic derecho y anclar a la barra de tareas. Y entonces ya lo vas a tener de manera asequible. O sea, fácilmente lo vas a poder ejecutar. Entonces son dos métodos de cómo puedes tener teclado en pantalla en Windows 11. No lo olvides. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. Es RSC y recuerda en la campanita que está donde tú te suscribes. Actívala para que puedas recibir contenido nuevo de RSC. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa.